Música Con gran pervor se vivieron los días santos en la parroquia del señor de la salud El sábado se reunieron exjugadores de juventud y de la juventud cumplieron 19 años reuniéndose cada sábado santo Ayer visitó Pulandiro el candidato del PRD a la gubernatura del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo Con gran éxito se realizó la fiesta de domingo de Pascua en la calzada Francisco Javier Mina de Pulandiro ¿Qué tal? La información del lunes, lunes inicio de semana, la semana santa terminó, estamos en la semana de resurrección Ojalá que haya disfrutado estos días con su familia, que todo haya salido bien, ningún problema Eso esperamos para todos ustedes Agradecemos todos los comentarios de la cobertura especial que realizamos estos días santos para todos ustedes Ya estuvieron las imágenes, las fotografías, todo lo que marcó la semana mayor en Pulandiro Vamos a la información y hablando de la semana santa presentamos un breve resumen de lo que fueron los días santos En cuanto al abatorio de pies, el diacruz y el viviente, la posesión del silencio Veamos pues La señal de la iglesia de Dios La señal de la iglesia de Dios Yo detesto a los hipócritas Y además, he tenido noticias del juicio que se ha iniciado contra ti en la casa de mis suegras Hablen ustedes ¿Qué saben de este pavocador? Señores, necesitamos unos testigos que abran en contra de este malhechor Sí, un testigo que diga algunas verdades O aunque sea algunas mentiras para condenar a este traicionero De nuestra patria y de nuestro templo Si, ¿le van a pegar? ¿Este ground un? ¿Qué circumstances? ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera los judíos! ¡Que muera! Se hacen llevaderos porque Cristo los ha vencido. Después de la cruz llegará la gloria. El dolor de Cristo nos salva, nos hace más humanos y nos lleva a comprender mejor el misterio de Dios. Gracias. 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 Asimismo, otro de los Viacrucis que se conserva con gran tradición y mucho fervor, mucha devoción, fue el realizado del Templo del Niñado de la Virgen de los Dolores a la Parroquia del Señor de la Salud. Aquí también un breve espacio del que fue el Viacrucis del Niñado a la Parroquia. La Verónica empuja el rostro de Jesús. Alabado sea mi Dios por toda la eternidad. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pese a ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Mientras Jesús trata de seguir adelante, una mujer se le acerca y le enjuga el rostro con una toalla, quedando en ella la imagen de su cara. Cada cristiano tiene que imitar a la Verónica, procurando transformar su misma vida en una imagen de Cristo. Escuchemos a San Pablo. Hagan morir lo que les queda de vida terrenal, es decir, relaciones sexuales impuras, cosas prohibidas, pasión desordenada, malos deseos y esa codicia que es una manera de servir a los ídolos. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de su manera de vivir para revestirse del hombre nuevo, que se va siempre renovando y progresando hacia el conocimiento verdadero, conforme a la imagen de Dios, su Creador. Torre Médica Hospital Puro Andiro, deje su salud en nuestras manos. En Hospital Torre Médica tenemos el mejor servicio médico y urgencia a las 24 horas del día. Tenemos unidad de cuidados intensivos por especialistas en pacientes en estado crítico. Apoyo de laboratorio con el mejor equipo y el personal altamente capacitado. Ultrasonido, tomografía y rayos X. Farmacia con servicio las 24 horas del día abierta al público. Dos ambulancias altamente equipadas y el mejor equipo médico para el traslado seguro del paciente. Además servicios de mamografía, electrocardiografía, endoscopía, laparoscopía y servicio de cafetería. Somos el hospital más grande en la región y con los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Estamos en calle Basolos, 650, Torre Médica Hospital Puro Andiro, al cuidado de su salud. En materia deportiva, el día sábado nuevamente se reunieron los jugadores de la juventud y de la real juventud. Ya cumplieron 19 años reuniéndose, recorrando a aquellas personas que están adelantando en el camino, principalmente a Palillo, Méndez, a quien se le recuerda con mucho afecto y a toda la gente que se ha partido, que se ha adelantado de estos jóvenes, personas que se reúnen cada año, cada sábado de gloria. Allí estuvimos y este es el reporte. Estos son los motivos de la juventud. ¡Suscríbete al canal! Vamos a aprovechar ahorita que está Roberto Raya aquí, guardar un minuto de silencio con nuestro amigo y compañero también de toda la vida, Tito Madrigal, por ahí se le mandó a sus playeras, vivir, siempre fue un compañero que también estuvo con nosotros, con otros que se nos han ido ya, se nos han adelantado. Vamos a guardar un minuto de silencio, uno por Tito Madrigal, por ahí les digo trae las gorras, por favor, y vos sabés quién trae el reloj que nos cheque un minutito de silencio, en honor a nuestro amigo y compañero Tito Madrigal. Ahí va, al final acabamos con una porra, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la Bío! ¡A la Bío! ¡A la Bío! ¡A la Bío! ¡Viva! • ¡Bipo! • Tito... • ¡Grav a la Bí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¡Jub �aro, tío! ¡Listo! ¡Que gorra la verdad! ¡Ay, pero si hay más sombra ya no! ¡¿De qué hay más?! ¡¿De qué hay más?! ¡¿De qué hay más?! ¡¿Qué chuchín?! ¡Ah! Me parece que está muy, muy bajo para ti ¡Vamos, no aguanta! ¡Esperate! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Mejora! ¡Vente Vicky! ¡No! ¡Es que esta no se va a poder sentar! ¡No! ¡Es que yo a mí! ¡Ahora ya no! ¡Mira a favor! ¡Porque ahora nos vamos para allá! ¡Es que te digo que... ¡No! ¡No, tú no! ¡Es que ella no! ¡Ella es Molly! ¿Cómo dice ella Molly? ¡Es niña! ¿Ya la viste? ¡Ese vestidito! ¡Ahí tengo las pelucas! ¡Es de princesa! ¡Vota que llega a tu telete y te la doy tú! ¡Y otra! ¡Ahí está el niño! ¡Ven! 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 del partido entre la juventud y la real juventud, como cada año nuevamente, este paseo hermosísimo como es el Aguantibia, fue el marco para el convivio de estos jóvenes bueno, hace algunos años disfrutando también del paseo de lo fresco de las chelas saca a la pinche y le dice a este al Raúl en cuanto me la llenas y tú sabes qué en las 12 ya no había nada me con el pinche y la batalla salió señorita pase para que coma no va a entrar señorita pase para que coma en Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico cámaras de video cámaras digitales revelado digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces Foto Universal la experiencia que marca la diferencia cubrimos cualquier evento social en Pulandero y toda la región estamos en la primera independencia esquina Manero y Alonjín en Pulandero Foto Universal calidad digital a tu alcance en materia de política como sabe el día de ayer arrancaron las campañas para el gobierno del estado de Michoacán para los diputados federales diputados locales ayer visitó Pulandero Silvano Reoles Conejo candidato del PRD del PT a la Comunidad del Estado de Michoacán allí dio un mensaje el dirigente del Sol Azteca a nivel estado torres piña torres piña presidente del comité ejecutivo del PRD en nuestro estado presidente compañeras y compañeras muy buenas tardes tengan todos ustedes me da mucho gusto saludar en esta tarde caligosa a todos los amigos que vienen de los diferentes municipios de este distrito 02 con la cabecera Turandio se siente un ambiente importante un ambiente sobre todo natural de la fuerza que representa nuestro partido aún así no quiero dejar de señalar que hay otras fuerzas políticas que se han sumado a este gran proyecto el proyecto de Ejemplete hay una gran cantidad de cuadros importantes de nuestro partido alcaldes diputados federales y muchos amigos que tienen una gran representación hoy me tocó escuchar un mensaje del ingeniero en su arranque de campaña en el distrito de Zitaca hacía referencia de su juventud cuando él empezó a crecer a participar en la política inclusive en esa región y reconozco en él el ingeniero Silvano un hombre trabajador de convicción de trabajar en todas nuestras comunidades en todas nuestras colonias para seguir convenciendo a más ciudadanos que puedan apoyar el proyecto que encabeza el ingeniero Silvano con esto quiero terminar solamente agradecerles a todos ustedes la presencia el respaldo también que vienen a darle a nuestro candidato a diputado federal y me refiero a nuestro amigo Eric Juárez Blanquet que también el día de hoy arranca campaña como candidato a diputado federal por este distrito 02 de Pulandiro muchas gracias y buenas tardes compañeros y compañeros arriba el PRD arriba Pulandiro muchas gracias gracias presidente por ese mensaje estamos en la independencia esquina Manuel Llanjín en Pulandiro voto universal calidad digital a tu alcance es luego también de un mensaje el candidato del PRD a la gobernatura Silvano Reoles Conejo aquí parte del mensaje que por cierto fue extenso ese es solamente una parte del mensaje que dio el candidato del PRD al solio de Ocampo muchas gracias estoy contento de estar en Pulandiro de venir a Pulandiro y a los municipios de esta región de este distrito que es muy representativo del Bajío Michoacano muchas gracias compañeras compañeros vengo a Pulandiro al Bajío a convocarlas y a convocarlos para que caminemos juntos para que en esta gran oportunidad que tenemos de transformar al Estado no perdamos el tiempo ya son muchos años de un Estado de cosas que no nos gustan que nos lastiman que es difícil para un Estado como el nuestro vivir en esas condiciones han sido años de incertidumbre de zozobra de falta de oportunidades y una situación difícil para Michoacán Michoacán este gran Estado hermanas hermanos este gran Estado un Estado muy rico quizá el más rico del territorio nacional Michoacán es de los Estados más hermosos de la República tenemos casi de todo tenemos riquezas naturales tenemos todos los climas que tiene el país tenemos bosques buenos suelos somos el Estado que aún conserva sus lagos el único Estado que tiene tres lagos en su territorio somos un Estado ubicado estratégicamente que tiene la gran posibilidad de con ello generar oportunidades de bienestar para su gente en Michoacán se fundaron los poderes de la República aquí nació el gobierno de la República con la fundación y la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro pero también aquí nació la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la instalación del primer tribunal de Ario en Ario de Rosales Michoacán en Michoacán nació el Congreso de la Unión con la promulgación de la Constitución de Apatzingán en mil en mil ochocientos catorce en este Estado se inició la independencia compañeras y compañeros en Michoacán Hidalgo y Morelos iniciaron la independencia pero también en Michoacán nació el hombre más brillante que dio las ideas de la reforma Don Melchoro Campo en Michoacán nacieron los hombres más ilustres e emblemáticos de la Revolución Mexicana el General Francisco J. Mújica y Lázaro Cárdenas del Río ellos nacieron son michoacanos igual que nosotros en Michoacán floreció una de las culturas más emblemáticas de este continente los purépechas compañeras y compañeros el único pueblo que no pudo conquistar el Imperio Español así así somos los michoacanos y las michoacanas aquí florecieron grandes hombres como Tariakuri que supo unificar a su pueblo para hacerle frente a la invasión extranjera este estado es la cuna de grandes tradiciones es la cuna de grandes historias es la cuna de grandes culturas este estado también es la tierra de Cuauhtémoc Cárdenas Solózano que inició el movimiento con la democracia nacional hace apenas unos años todos ellos son símbolos de nuestro estado compañeras y compañeros de la región del Bajío pero Michoacán no le ha ido bien últimamente llevamos años de incertidumbre una larga noche y no vemos salir la luz al final del túnel un estado estigmatizado por la violencia cuando uno sale a otros lugares platica con la gente y te preguntan de dónde eres a veces a veces a veces ya no quiero decir de dónde es porque cuando dices que eres michoacana o michoacano todo que se hace en un ladito no vaya a ser esa imagen nos ha dañado mucho hermanas y hermanos ha sido mucho el daño que se nos ha se ha hecho a nuestra gente a nuestra población pero no solamente eso no solamente una imagen maltratada estigmatizada sino también la realidad que vivimos muchos muertos muchas viudas muchos huérfanos y mucha desesperación e incertidumbre ante un clima de violencia y de falta de oportunidades para nuestra gente michoacán ha enfrentado y enfrentamos hoy dos grandes retos urgentes de resolver generar empleo para nuestra gente sobre todo para los jóvenes y acabar con la inseguridad y la violencia son los dos grandes retos que hay que asumir de inmediato por eso vine a Puro Andero hoy este día que iniciamos la campaña vengo a convocarlas y a convocarnos a que nos pongamos de pie en esta tierra generosa tierra de lucha tierra de mujeres y hombres valientes comprometidos y entregados vengo a convocarnos a que caminemos juntos a que juntos iniciemos una nueva etapa para Michoacán quiero que juntos construyamos un nuevo comienzo para Michoacán porque estoy convencido que si se puede claro que si se puede compañeras y compañeros ¡Ni Más Ores! ¡Ni Más Ores! ¡Ni Más Ores! ¡Ni Más Ores! Farmacia Esquivel cumple 60 años de atención servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía por aniversario te regala un viaje a Huatulco para dos personas una pantalla una estufa y muchos premios más el sorteo se realizará el viernes 17 de abril a las 2 de la tarde en Farmacia Esquivel en el portal Morelos en el centro de Purándiro en la compra de 300 pesos o más pide tu boleto visítanos 60 años de Farmacia Esquivel atención servicio y seriedad desde 1955 Farmacia Esquivel ¡Ni Más Ores! estamos al pendiente cubriendo todas las candidaturas que lleguen aquí a Pulando en su visita a nuestra ciudad en más información ayer la calzada Javier Mina fue un lugar de fiesta en el domingo de Pascua domingo de Resurrección organizada por Javier Maqueda que le damos un reconocimiento así como a todos los vecinos de la colonia de la calzada Mina y toda la gente que cooperó para esta fiesta ahí estuvimos le comento ahora si nos tocó como se dice bailar con la más fea por el aumento de la quema de uno de los judas pues hemos alcanzado por uno de los juzcapíes por ahí nos dejó un recuerdito en la mano de lo que fue el día de ayer en la calzada aquí está pues el resumen con la raya con la raya ¡Gol! ¡Gol! y 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